Breves estatales Dos estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Nº 152, que presuntamente fueron drogadas y raptadas por hombres no identificados, fueron localizadas por la policía en el estado de Puebla. Esta semana se registró la llegada de 13.130 tortugas golfinas a la playa de Escobilla, Oaxaca, por lo que se trata del primer fenómeno de arribo de la temporada 2017-2018. Y finalmente una refinería modular para producir 10.000 barriles de gasolina al día podría ser construida en Campeche y no en Tabasco, ya que la Secretaría de Desarrollo Económico en ese estado hace gestiones para llevarla a su territorio. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.